Mírame a los ojos Voy en busca de otras cosas, no me culpes por favor Ser la novia de un vaquero por un tiempo estuvo bien Pero de rodeo y bares esta vez ya me enfadé Ser la novia de un vaquero por un tiempo estuvo bien Hoy quiero cambiar de vida, por favor perdóname ¿Por qué se te hace tan difícil ser la novia de un vaquero? Ella se marchó a otra parte, ella va buscando otro amor Ella no se ha dado cuenta, me rompió mi corazón Estoy lleno de tristeza, acabo con mi ilusión No le ha importado dejarme, de su vida me sacó Ser la novia de un vaquero por un tiempo estuvo bien Pero de rodeo y bares esta vez ya me enfadé Ser la novia de un vaquero por un tiempo estuvo bien Hoy quiero cambiar de vida, por favor perdóname Hoy quiero cambiar de vida, por favor perdóname Y se fue